¡Pero madre mía Willy! ¿Qué haces aquí compañero? Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentran muy bien. Bueno pues, espero y disfruten mucho de este video y solo para hacer una pequeña aclaración. No me di cuenta de que no se grabó el audio, así que todo el video estará con música. Espero que no me pongan copyright. De todos modos, espero lo disfruten. Cuídense. ¡Ay, pero qué idiota! Esta calavera significa... ¡Peligro! ¡PELIGRO! No, no, no voy a tener confianza. Tengo miedo. ¡Peligro! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!